Resulta que para él su mamá es Shakira. Ya sé de qué estamos hablando, de quién. Obviamente no, no se puede, ¿no? El último recuerdo que tengo de él es que lo abracé. No, pero antes de eso no. Fue un encuentro gradual y creo que es todo. Vaya sorpresa que generó el último video del actor colombiano Santiago Alarcón. A través de redes sociales quiso hacer un señalamiento público acerca de los actos de una persona que está siguiéndolo desde hace varios años. Según destacó el actor, él y su familia están bastante preocupados por lo que este hombre le puede hacer, ya que asegura que es hijo biológico del actor. Esta situación está saliendo a la luz pública hasta este momento. Sin embargo, está sucediendo desde hace cuatro años. El actor comentó que por recomendación de sus abogados, él omitirá el nombre del joven. Pero sí mencionó que de ahora en adelante, lo van a llamar el muchacho, entre comillas. Este caso tiene varios detalles que hacen que esto sea absurdo. Tal y como lo contó en este video, desde hace cuatro años, Santiago recibió el mensaje de un hombre en el que se decía que supuestamente él era su hijo biológico. ¿No? ¿Tú me c***aste? Mi mamá me lo contó. Mi mamá es adoptiva, dijo yo. En este video, con sus propias palabras, Santiago también agregó. De c***a pública, aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. El video está largo, pero quédense hasta el final porque trae detalles inesperados. Al principio, Santiago cuenta que él no le prestó nada de atención a ese mensaje del joven. Sin embargo, todo cambió cuando esta persona comenzó a contactar a sus familiares y amigos más cercanos para contarles la misma historia. Entonces decidió acudir a los medios de comunicación. Entonces habló con gente de RCN. Santiago comentó que muchos de ellos lo contactaron, diciéndoles que le había escrito a este muchacho que había dicho esto y lo otro. Fue una historia que no tenía ni pies ni cabeza, pero al final la situación se salió de control. Que su relato era completamente incoherente, que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Lo que relata este sujeto es que supuestamente él fue dado en adopción en 1992, lo que rápidamente desacredita su historia. Pues para ese año, Santiago tenía entre 12 y 13 años de edad. Algo imposible. Además, es importante comentar que Santiago comentó que este joven interpuso una tutela, pero afortunadamente el documento fue declarado como improcedente. Tres años más largos a c***a. Ya, esto no está bien, entonces hablamos con el teatro que... Santiago, con sus propias palabras, dio a conocer que este joven en el documento afirmaba que lo había dado en adopción en el 92. Santiago comenta que en ese año tenía 12 años cumplidos. Algo completo y totalmente improbable. Y en el voy a mostrar, me pide 835 millones de pesos. Las cosas se pusieron color de hormiga durante este mes de septiembre. Y es que según el actor, este hombre al parecer vivía en Canadá, pero de repente llegó a su lugar de trabajo en Bogotá. Ayer los pudieran verme porque les juro que entre en p***a medio m***a. Santiago reconoció que afortunadamente este joven no iba con malas intenciones. Estaba algo tranquilo, pero que sí le dijo que necesitaba hablar sí o sí con él a solas. Resulta que para él, su mamá es Shakira. Ya la historia se puso completamente disparatada cuando mencionó que su mamá era Shakira. Obviamente Santiago, quien ha trabajado en numerosas producciones internacionales y nacionales, pasó de reírse de esta historia a estar bastante preocupado. Pues asegura que este joven no solamente tiene contacto con él, sino también con sus familiares y amigos más cercanos. Y que en cualquier momento les puede hacer algo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.